Con un desfile por las principales calles de la ciudad del Puyo, autoridades y estudiantes de la provincia celebraron el Día Mundial del Medio Ambiente. Con varias pancartas y frases alusivas a este día, los escolares buscaban concientizar a la ciudadanía sobre el cuidado de nuestro planeta. Hay que, hay que reciclar para no contaminar. Nuestro mundo hay que salvar con mucha sinceridad. Hay que, hay que reciclar para no contaminar. Luego de recorrer las arterias de la ciudad, los estudiantes se concentraron en la Plaza México, donde se llevó a cabo un programa especial por este día, importante en el corazón de estos niños, que desde pequeños empiezan haciendo conciencia del cuidado del medio ambiente. El Día del Medio Ambiente, para ayudar el medio ambiente, que no baten basura a los ríos, a las calles, para ayudar a nuestro mundo, para seguir viviendo. A todos los niños que no baten así basura, por la tala de los árboles, que ya no sigan talando. A ayudar a que el planeta esté más limpio y que la gente esté consciente que no hay que botar basura en las calles ni en los ríos. Es bueno que cuiden el medio ambiente, porque si no lo hacemos se nos va a acabar nuestro planeta Tierra, que es como nuestra casa, y que lo disfruten porque es un planeta lindo. Reciclar y no botar basura para que el planeta esté bien. Sí es un paraíso, porque aquí en la Amazonía hay muchas variedades de plantas. No botando la basura y no botando la basura para eso. Los educadores también saben la importancia que representa inculcar desde pequeños el cuidado de la naturaleza y nuestro ecosistema. Esto a través de campañas que ayudan a minimizar el impacto ambiental que hoy vive el planeta. Hemos presentado un tema sobre el agua, que es muy importante porque el agua se agota en nuestro planeta, sin embargo no nos concientizamos. Parece que la odiamos al agua en vez de quererla, ya que somos el 75% de agua dentro de nuestro cuerpo y además de eso la necesitamos al 100%. En esta mañana hemos presentado con los pequeños un reciclaje de sombrillas, de botellas, con los pequeñitos de inicial. Y con nosotros hemos presentado una coreografía que significa el cuidado del agua. Bueno, les hice primero consenticiar a ellos sobre el medio ambiente, les hice reflexionar y ellos sacaron sus propios mensajes en los carteles que están representados aquí. Y claro, el agua es vida y sin el agua no podemos vivir. Por su parte, la autoridad del Cantón Pastaza ha expresado su compromiso con la sociedad y la responsabilidad que lleva a proteger las áreas naturales de nuestro cantón. Hoy, el Día Internacional del Medio Ambiente, a cuidar los árboles, a cuidar las plantas, a cuidar el agua, a cuidar el medio ambiente, yo creo que es nuestra obligación proteger las áreas de donde Puyo por año se ha servido y que en el futuro nuestros niños, nuestros nietos tendrán que beneficiarse en algún momento de estas fuentes de agua potable.